bueno qué tal amigos cómo estáis buenos días buenas tardes buenas noches mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 marketing y este es un canal en el cual se habla pues de marketing de ventas de temas relacionados con todo esto hoy quería hablaros de si en el anterior vídeo hablamos de el porqué del éxito hoy vamos a hablar del porqué del éxito de un producto y del porqué del éxito de la comunicación de las empresas con sus clientes en múltiples ocasiones hemos comentado el tema de set godin godin un gurú norteamericano que tiene libros magníficos que recomiendo como por ejemplo la vaca púrpura bueno es que tiene un montón de libros this is marketing afirma sostiene y yo corroboro por la experiencia que tengo y que oigo y que veo que no hay que crear un producto para nuestros clientes o sea no crees un producto para tu cliente sino que lo mejor es oír el mercado detectar una necesidad y crear un producto o un servicio que la cubra con esto no quiero decir o no dice godin que con esto tengas una certeza en cubrir ese mercado o en ganar ese mercado hay otros parámetros hay otros aspectos como por ejemplo pues tener claro que tienes que innovar y tener claro también para innovar ya sabéis podéis pulsar aquí arriba hay un vídeo sobre cómo innovar y también no dejar tener un plan una planificación tener un rumbo una meta estoy aquí quiero llegar hasta aquí de esta manera teniendo primero escuchando el mercado que se puede hacer desde una manera digital pero también se puede hacer desde una manera manual que yo digo no si vais a hablar con con gente con varias empresas preguntar oye tú que consumes de este servicio que te parece el servicio que hay hoy en este aspecto que mejorarías porque cambiarías de tu proveedor actual qué es lo que a ti te pone en el sentido de que si yo consumo determinado servicio que podrías decir oye me voy a cambiar porque a mí realmente este servicio yo quiero este otro por tiempo por porque es más fácil porque es más menos complicado porque se atiende mejor porque en vez de ser cuadrado es redondo me cabe mejor cualquier cosa en relación con un producto lo podéis preguntar vosotros mismos de hecho hay una técnica que se que se hace sobre todo con personas pero también se puede hacer con productos por qué no esa técnica es el test de joari hay un vídeo que arriba si queréis podéis pulsarlo como como se hace no pero en definitivas cuenta en definitivas cuenta pues oye por qué no hacerlo también con un servicio o un producto preguntar a vuestros clientes habituales o a vuestros potenciales clientes cuáles son las características de un ramillete de 30 40 de 60 características cuáles son las que remarcarían como importantes para ellos su pequeño estudio de mercado evidentemente que podemos buscar en google lo que busca la gente si lo quiere rápido lento se ve también podríamos bueno pero pregunta enviado un email enviado un formulario si no sabes conocer un formulario hay vídeos para esto en este canal o en otros o hablar con la gente una de las cosas más importantes que todavía hoy no deja de tener su importancia es la comunicación one to one uno a uno habla con la gente preguntar oye porque no te gusta esto cómo lo mejorarías cuál es el factor por el cual tú cambiarías de proveedor o vendrías conmigo si yo montara esto tú que harías desconfiad porque todos te van a decir el precio siempre más barato claro todo el mundo quiere un porsche a mil euros pero eso no es posible en general tener en cuenta que la gente no no usa el precio como como un baremo para comprar una cosa porque bueno mira simplemente si fuera así todos los coches serían dacia logan que creo que es el más barato la gente iría vestido con harapos la gente usaría en vez de rolex usar una usaría ni reloj etcétera etcétera porque no todo lo manda el precio o sea que de las características que os digan para vosotros haceros un mercado un hueco el precio creo que nielsen dijo que sólo un 14 por ciento afecta depende del sector del segmento de muchas cosas pero no hagáis mucho caso del tema del precio evidentemente siempre habrá gente que sea que sea sutil al cambio debido al precio pero como dice la máxima o eres barato o eres diferente y si eres barato pues siempre habrá alguien que lo haga más barato que tú desde china o desde cualquier otro lado o sea que mejor ser diferente tener en cuenta que dos orejas y escuchar el mercado tanto escucharlo digitalmente como se está explicando en este canal y en otros o escucharlo con un café que sigue valiendo más un café que cinco emails escuchando con feedback podemos hacernos una idea de qué es lo que demanda nuestro cliente objetivo eso sí que las preguntas vayan a tu cliente objetivo no vale tu abuela tu madre tu primo porque no son tu cliente objetivo tampoco vale lo que tú pienses porque tú a lo mejor tampoco eres tu cliente objetivo tienes que hablar con tu cliente objetivo con 20 30 40 si es posible y preguntar de una manera sincera por qué cambiarían que mejorarían y luego eso sí y ya finalizó y sólo luego enfocar el servicio producto con las características que tu posible o potencial cliente te acaba de contar pequeño estudio de mercado no viene mal antes de empezar ya sabéis que hay que analizar sacar un diagnóstico y luego un plan de acción nunca al revés si queréis aprender a hacerlo yo os puedo enseñar la ruta os puedo enseñar el guión con mi plan de enfoque grande enfoque punto es puedes pulsar aquí arriba o al final y veréis como en ese plan de enfoque es un curso online pero también presencial vía skype donde enfocamos con todos estos temas y muchos más os dejo con la vista me voy a descansar un poco centraros y de esta manera tenéis un pequeño estudio de mercado ya hecho un saludo de juanjamengual de al de like darle al comentario o suscríbete en este canal sea donde sea que lo escuches puesto que esto se ve en youtube en spotify y en un sinfín de canales que para eso estamos en la era neuronal de las redes pues nada a por el mercado nos vemos hasta luego chao no 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 no